La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal pronostica un nivel de riesgo muy alto para la sostenibilidad financiera en Castilla-La Mancha. El Ministerio de Hacienda se ha dirigido a 10 comunidades autónomas, entre ellas nuestra región, para advertirles de que están en riesgo de incumplir la regla de gasto este año vista la evolución de sus cuentas. Les pide información de las causas, de sus previsiones para el cierre del ejercicio y de las medidas que piensan tomar. El consejero de Sanidad Jesús Fernández ha defendido que el objetivo del Gobierno autonómico de cara a terminar la legislatura es mantener las listas de espera por debajo de las 100.000 personas y sacar a finales del 2018 la ley que marcará los tiempos máximos. El Partido Popular, por su parte, avisa de que está dispuesto a llegar hasta el final, incluso podrían llevar este asunto a la vía jurídica e incluso a la penal si es necesario. Remitida a las Cortes Regionales la nueva ley de caza de Castilla-La Mancha, en la región hay 6.000 cotos que ocupan el 95% del territorio y 100.000 licencias. El texto actualiza la ley actual, apuesta por un modelo de caza social e incorpora elementos medioambientales olvidados en la ley en vigor. Comisiones Obreras denuncia los despidos de 250 trabajadores de GECAM desde el pasado 30 de noviembre, tras finalizar la última campaña de extinción, pese a que la empresa pública de gestión medioambiental se había comprometido a contratarlos como fijos o fijos discontinuos para que siguieran trabajando en prevención. Además, 69 de ellos ocupaban plazas fijas, vacantes o libres por bajas o jubilaciones y deberían haber pasado a fijos o fijos discontinuos, tal y como establece el convenio colectivo. El Gobierno regional concede un nuevo taller de empleo al Ayuntamiento de Chinchilla, especializado en procesos textiles. El taller de empleo de instituciones sociales ha servido para formar a 10 personas desempleadas en labores de atención a dependientes y mayores.